¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime, nunca, esta no va a ser la excepción El que me haya hablado me llena de terminación Ninguna, por eso te demoras tanto No El break no sirve Lo importante es que los termino pasando igual Ahora mismo el combo Ahí me robaron Ahí me robaron Ahí me robaron Da lo mismo trigger El internet no puedo hacer nada con el internet Ojalá pudiera ¿Cómo se va esto? Dejarlo un ratito ahí, no puedo ¿Qué le voy a hacer? Esperar un ratito más, esperar un ratito menos No me va a llevar a que el internet mejore DTR así se cae cuando quiere nomás Con mucho tiempo que pase Te vas a seguir cayendo, así que Pero Boludo, si estoy apretando hacia arriba ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? A ver Señor Sans Señor Sans ¿Por qué me pega? Si yo estoy apretando hacia arriba O usted Rompe las leyes de los teclados Y no permite que pueda apretar hacia arriba En el momento que usted me golpea A ver ¿Cómo es la cosa? Parapam 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Tiene que haber esperado. Conseguí tu consejo trigger. Me voy a tener que curar. Me debo curar si no, me voy a morir. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé cómo la gente puede jugar. No, cambié la escena sin querer. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué hice... No, 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 no. Si lo podía haber terminado hasta hace rato ya. Ay, qué brisa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Nos vemos. Nos dice que te vaya muy bien. Descansa. Gracias por pasarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Piiiriru piii piiii Piiiiri piiii Tranquilo Mr. Tía no hemos decidido todavía si cuando lo vamos a jugar ni nada So tranquilo Hay que terminarse juegos Esta es la opción de que podemos jugar Borderlands, pero falta todavía para que no gaste memoria innecesariamente yo se lo había comentado al trigger pero el trigger tuvo que abrir la boca es mentira lo que está diciendo trigger y te va a dejar como mentiroso ti y 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 Ya pero eso sería Balbor de Land 2 por ejemplo pero Balbor de la 1-1 no tengo no tengo gente el víctor creo que lo tiene el miguel no sé si lo tiene hoy me acabo de cagar y me comí golpeo la madre ese es el problema jugar con las piernas abiertas por eso nada lo hace con las piernas arriba ahora me doy cuenta ahora lo entiendo todo a conchurumar y me comí todas estas weas a conchurumar Ay, que la cagué, conchito Mario. Mira, justo el 1, el último perdimos. Chetumadre. 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 Gracias. 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 Gracias.